Llegó el día cero para la elección del próximo fiscal general y adjunto y la clase política se pone a prueba, aunque consideran que el llamado del Ejecutivo a movilizaciones es una clara injerencia en el Legislativo. Hemos manifestado muy bien, aquí se va a cumplir con lo que manda la Constitución, tenemos análisis de los perfiles de los candidatos. Para la gente está de más el hecho de que un poder quiera presionar a otro poder es injerencia. También, al igual que lo han repetido ellos, no más golpes de Estado, ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Por otra parte, la representación del Libre ya tiene a sus preferidos y han recalcado que se elegirá un nuevo fiscal de la nómina de cinco, ya conocida por todos, apegándose a la ley. Es incierta la situación porque ya vacan de sus puestos el fiscal general y adjunto, por tanto, debemos de cumplir el mandato constitucional de elegir fiscal del Ministerio Público durante el día de hoy, y si no es posible hoy, está hecha por la Banca de Libertad de Refundación, y será un proceso público transparente que ustedes también no estarán. Que la Banca del Partido Nacional, que en las últimas horas se ha negado a dialogar y a seguir conversando, pueda acompañar esta propuesta que en las semanas pasadas se ha venido dialogando y que lo habían venido aceptando. Este analista ha considerado que las posturas de la actual clase política no han sido las más adecuadas. El problema está en que para elegir el fiscal general y el fiscal adjunto, tienen que preverse los intereses del país, sabiendo que tenemos un compromiso, o así el Congreso tiene, de elegir el nuevo fiscal, porque eso es fundamental, es una institución importantísima para el país y para el sistema de justicia de la nación. Si los políticos son inteligentes y son serios, pues deberían darse cuenta de que efectivamente el país requiere otras conductas, ya no pueden seguir anclados en el pasado, defendiendo mi partido como que si mi partido estuviera encima de los intereses del país. Este día se pone a prueba a los padres de la patria y al mismo Ejecutivo para conocer si realmente les interesa mantener la paz en el país. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.